Un poco a dos con sorpresa Un poco lo dejé igual Ya está transmitiendo Sí, estamos al aire Estamos al aire, bravo Aprovecha el instante Juega con Pokémon para llegar, cabrón No, cállate Este no es Ya vuelo, ¿y el otro link? ¿Vienes? Ahí está Bienvenidos A un nuevo episodio Aquí en Universo Malz y Galaxia Blizzard Por alguna razón Estúpida, pero bueno Esto es muy estúpido Ambos canales a la vez Lo cual es demasiado idiota Pero es porque No había información Ya, no había información Suficiente hacer la stream De Universo Malz de esta semana Pero sí teníamos noticias De Overwatch Y no queríamos hacer Que... De hecho esto es más estúpido Que haber mostrado Las noticias de Valve En Galaxia Blizzard Pero bueno Así que tenemos Un capítulo doble Doble, 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 doble En ambos Estrimes No es como... Partido de fútbol Partido de fútbol En... No, no, no Que edad que hemos tenido Nos vamos Ustedes no están viendo doble Porque sí Estamos transmitiendo En dos streams Simultáneos ¡Ahhh! ¡Clapa, clapa, clapa, clapa! Este es el stream del sábado, amigos Sí, este es el stream conjunto De los equipos Que son los mismos De Galaxia Blizzard Aunque ustedes no lo crean Somos las mismas personas En realidad no es que tengamos Pocas noticias Pero bueno Vamos a darle hasta el mismo stream Whatever What the fuck I don't care ¡Ah! ¡Claro! Así que El día de hoy Están con nosotros En ambos canales ¡Abuelo! ¡Y Abuelo! ¡Oh, man! Hola, hola ¿Me va a decir como Abuelo o Abuela? Así como la versión de A ¡Ya! A ver, saluda Abuelito Saluda para Universo Val, por favor ¡Hola, cabrón! Bienvenido al stream De Universo Ahora saluda Para Galaxia A ver Como Abuela No, no, no No me apuesto Los de Galaxia No me apuesto No me apuesto No me apuesto No me apuesto Con ellos No Ya volvemos A la escena De Galaxia De Universo Perdón Ok Listo También nos acompaña El Muela Buena buena Cabrón de los youtubers Están Everton Hola a todos ¿Quién te lo apuesto? Ah Walkie Talkie Man De Dancefloor Ah, hola Soy Walkie Talkie Man Hay día No sé por qué Siempre que entro a este test Ya pongo nombre de estúpido Eh, estúpido Eh, estúpido Un saludo grande A todas las fanaticadas De Universo Val Y un abrazo enorme A toda la gente Que nos sigue en Galaxy A.Lizard Gracias por venir A este crossover Tan único y especial Los quiero mucho ¿Esto es como Marvel vs Capcom? Exactamente No, no Esto es como Brandé con compañía Capcom Ese juego es muy bueno Estoy esperando También nos acompaña Capcake Hola, hola, hola Para gente que De los dos lados Que nos está viendo No sabe cómo decidirse Nosotros tampoco Nos decidimos Así que hacemos las dos cosas Memesys Buena cabros chorizos Del Universo Val Y balazos Para los de Galaxy A.Lizard Esos puros Pequinasos Sí Y finalmente Ah, no Perdón Y también tenemos Un invitado especial El día de hoy La persona Que tiene el nick De patata Hola No sé qué hago aquí Debería estar estudiando Igual que mucha gente Está viendo Yo debería estar estudiando También Lo mismo Y finalmente El jefe Que es el único Que hace que esta cuestión Se haga Porque sin él No hacemos Porque no Nos hagan la gana Escribe no Buena, buena, buena Cabros Del YouTube Bienvenidos a Universo Val Y a Galaxy A.Lizard Y Eso Adelante estudios La gente va a poder Entrar a ambos canales Cuando esto esté grabado Y va a Cachar El mismo video Dos veces Muy bien Sí Muy bien ¡Eh! ¡Estúpido! 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 ¡Qué bobo! ¡Este es el stream estúpido! ¡Qué bobo! Ya, el stream Para que quede Para el off the record Bueno Para la gente Que quiera saberlo acá Tenemos 11 personas Viéndole en Galaxy A.Lizard Y 21 en Universo Val ¡Eh! ¡Estúpido! ¿Va ganando Universo Val? ¡Estúpido! ¡Está ganando Universo Val! ¡Vamos Universo Val! ¡Pues! Quiere de nuevo si fueras tan amable de invitarme a la party No hay party amigos Solo ¡A la party! ¡Qué es la party! Estamos jugando a Overwatch amigos Amigo Yo estoy en la meta de hacer la pauta improvisadamente y leer los dos chatos amigos Así no se preocupen Amor viendo los dos Kylo Eh... Y hola a todos los chiquillos Saludos a Manjar con un teazo Porque Juan Espectre Redfall Piero B Señor Inky Marco Valenzuela Eh... Kylo Rec Eh... 150 Al... Ah... Maxi Vargas Y a todos los que nos están viendo en ambos streams ¡Eh! Esto es como la Teletón Pero de... De juegos ¡YES! ¡La Teletón otra! ¡Tara! 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 Tampoco tengo pies ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Qué feo! Es chistoso, pero que me acordé que... Que... Es full moon en Final Fantasy Entonces tenemos ropitas de Halloween Y es muy bonito ¡Sí! ¡Yay! ¡Es full moon! ¡Ah! ¡Es que no de un body! Oye, ¿por qué me estás pegando body? ¡Ara en serio! ¡Ara en serio! ¡Ara en serio! ¡Ara en serio! ¿Quién no había tenido Final Fantasy II esta semana? ¡SINGUNA! les quiero comentar algo acabo de, o sea, compré el otro día una caja o sea, una llave para las cajas nuevas que costaba, no sé, pues 1200 pesos y me salió un ítem de 300 o sea, perdí dinero y no compro nunca más nunca más en la vida una weá 5x3, muy bien 5x3 esto es muy divertido pero bueno pregunta, ¿volante o paleta? volante ya, nos hablan de ambos lados dicen, vengan a la galaxia, esto es un ultimatum la gente se está amenazando que vayan a la galaxia igual prefiero galaxia igual prefiero galaxia, tiene mejor lore igual prefiero galaxia, tiene mejor lore si, raro lo ver, bachos dicen acá, estos teletops pero amigos, yo tengo un teletops pero más pesques no se preocupen si, si hay noticias caras, no se preocupen y de hecho en mis sitios en el facebook normal en el facebook personal puse universo valve y en el de reviewer random galaxia blazer pero que malulis que malulis que malulis así que hay uno, uno por cada uno yo ya voy a las redes sociales a sacar esto eso es loco rapido por favor con el link que corresponda en cada red social amigo si, en cada, cada chico, ya lo hice digo, las de galaxia que vaya el link de galaxia y el universo de dunia por eso galaxia galaxia brisa ya lo hice, si ay, como se saltan las cosas de aquí ay, briserio está más vacío como se juega esta cosa aprieto la hacha y no cambia de clase donde está merti quiero curar y no, y hago shift y no pasa nada a ver, listen, si quieren si quieren hacer una pregunta de blizzard ¿tengo ir a galaxia a hacerla? por supuesto, amigos así es, así es mantengamos el orden y el respeto ya, pero pasamos a la pauta de verdad porque si seguimos con el chiste de estamos haciendo dos streams a la vez no vamos a terminar nunca así que eso es la idea esto nunca termina, amigos así que por favor tenemos noticias de Valve algo que comentar que justifique eso SE HUNDE EL VOTE ¿estamos hablando? bueno primero que todo se confirmó pasamos por lo más sencillo el día este martes se murió para empezar se murió Steam Greenlight ya no vamos a Greenlight todos los juegos ¿qué era Greenlight? era como el sistema donde la gente podía posturar su juego para que la comunidad lo votara y lo vendría a la tienda ahhh era juego muy malo, ¿cierto? había mucho fue horrible así que este martes lo cerraron GG EG cabros culiados dijeron los vimos claro para la casa y los 3.400 proyectos que aún quedan pendientes por revisar Valve aseguró que los van a tener listas una semana la basura y van a ver cuáles van a quedar aprobados para que estén dentro del sistema de Steam Direct el cual parte el próximo 13 de junio por cierto ese mismo día va a comenzar así que eso por ahora van a poder seguir este sistema no va a cambiar mucho el sentido de que los desarrolladores van a poder seguir mandando sus juegos por 100 dólares pero van a poder cobrar esa plata de vuelta cuando vendan sus primeros mil dólares una vez que tengan su juego ya ha puesto a la venta así que eso primer cambio respecto a Stung Thing en otra cosa en la noticia más triste de la semana es que se confirmó que se fue el escritor de Valve el señor Jay Kerton para la gente que no lo sepa Jay Kerton fue uno de los hombres claves en lo que se refiere a la comedia dentro de los juegos de Valve él fue uno de los primarios pilares de los escritores de Portal 2 y él fue quien escribió por así decirlo hizo los guiones de absolutamente todos los animados de Team Fortress en la compañía todos bueno todos los de la comunidad obviamente pero todos los cortos oficiales de Meet de Team la hicieron de él él creó todo lo que es la historia de los cortos los diálogos chistes todo eso vino de Jay Pinkerton y también obviamente lo mismo colaboró haciendo la historia y redactando los guiones de varios de los cómics que salieron a través de los años de Team Fortress así que este es el cuarto escritore que se va de Valve en menos de dos años así que lástima realmente hemos comentado ya hartas veces esto obviamente Valve no es la misma compañía de antes ya hace 10 años atrás cuando había juegos que realmente importaban la narrativa y también yo entiendo la gente y los lectores que se han animado a la compañía porque sinceramente la gente la gente que estaba haciendo la regla estaba siendo utilizada en relaciones públicas así que no me sorprendan absoluto que han decidido salir por la puerta grande y decir nos vimos chao jeje ya está bien pinca la pepe en Valve yo espero yo creo yo creo tengo mucha fe de que todo esté escrito y van a apretar el gran botón para sacar todos los juegos que faltan ese gran botón va a ser una autodestrucción si va a ser cuando termine el universo van a apretar el botón ahí tienen Heartlight 3 van a dejar de gastar en su comida y ahí van a sacar el juego ya pero no afuera del chistelo y repetido del peso de Game Ben lo que yo estaba pensando es que ojalá pasara algo como lo de lo que dio el origen a Telltale Games que es cuando se fue la división de juegos de Electronic Arts y la mayoría de los que estaban ahí se convirtieron en Telltale Games es más o menos lo mismo ojalá que pase algo como eso con la gente que se fue de Valve que se digan que digan mmm ya estos tipos de mierda solamente hacen Dota así que hagamos un juego y les podría ir muy bien porque todo ese estilo que nosotros consideramos como el de Valve es de ellos en realidad entonces sería bonito que siguieran que salieran nuevas franquicias nuevos conceptos sucesores espirituales podría pasar no lo sé es probable pero bueno ninguna de las personas que se ha ido de Valve de hecho ninguno de los escritores han dicho que están trabajando ahora nadie así que también estamos con la duda de oye que están haciendo esto no sabemos que iban a hacer están jalando a la macaca es muy probable que estén haciendo eso no lo sabe y si se lo están haciendo bien por ello si trabajaron como 10 años en Valve yo haría lo mismo una vez que me retiré a ver que más dice la gente Half-Life aún menos confirmado deberían lanzarlo de una para que el Hype no lo mate ya lo mató no, no está muerto se ve raro menos waifus más sombreros y una comunidad más muerta obviasa el Half-Life 3 si fuera por eso las acciones de Valve caerían pero no, así en parte es cierto o sea de que este año las acciones de Valve no bajan por cada gente que se va de su empresa básicamente Valve no tiene acciones pero claro Valve es un ente completamente privado los que no tienen ninguna acción en la bolsa no tienen que responder a ningún inversionista nada ellos piensan que la Valve se desplazca como Blizzard claro de hecho por eso tienen esa cuestión de que son tan hacen las weas que quieren no tienen que porque la wea que se les pere del hoyo la wea del otro lado random andalar andalar washmen oye yo quiero que yo quiero que que quieren no sé qué decir en realidad se me dio podemos comentar la noticia de los nintendo 2 si en tema libre vamos a comentar otra cosa otra cosa que murió esta semana los foros de tiempo si estamos exactamente oficialmente cumplieron la palabra los chicos de Valve y el lunes subieron los foros de Steam los originales los primeros foros de Steam lo que tengo entendido esos foros todavía existen estar como en el purgatorio pero solamente la gente de Valve tiene acceso a ellos la información que tengo yo al menos de mis fuentes que me han dicho tienen que copiar todos los textos que se van a perder que son útiles no me sorprendería no me sorprendería en absoluto pero al menos es lo que yo tengo entendido de que aún no se no están muertos ¿aló? ¿sí? 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 ¿no están muertos los foros en sí solamente que están esquíos de toda la el ojo público claro están las catacumbas F3 amigo F3 F3 al F4 amigo no, no, era Hydro no, Hydro no, Hydro no, Hydro no, Hydro no, Hydro es muy malo es muy malo es muy malo que me habla la mamá dice la mamá bueno hablando sobre el E3 que parte este domingo ¿qué espera la gente? parte el viernes eso dejé una parte más libre amiguitos tenemos tema libre los ninchandos E3 porque vamos a estar toda la noche hablando de E3 y ahora veamos lo que corresponde a Valve después a lo al otro te parece siguiendo con Team Fortress bueno no sé si habíamos hablado de eso no sé si hablamos de Pikadon este pasado 2 de junio hubo un update donde señalaron varias meallas llegó toda la hora el cambio más importante de From Fix básicamente es que ahora los jugadores que abandonen una partida casual o man vs machine por cualquier razón sea que se hayan caído o se hayan ido no pueden volver al combate en un par de minutos y la gente que haya sido botada kikada del server no va a poder entrar a este por varias horas lo que tengo entendido esta razón se hizo para que la gente deje de andar saltando de server en server lo cual no entiendo por qué cuál es el drama con eso asumo que es por el balance bueno vamos a ver al menos en el modo casual lo entiendo pero supuestamente es por eso para que la gente deje de andar saltando de server en server ahora hay como restricciones de que puedan volver inmediatamente hasta el mismo server no sé es como que cada decisión que toma Valve o sea ya ok si hubiera sido en el primer año del modo hubiera tenido sentido ya lo están arreglando pero cada decisión que toma este es el momento que el revivor se enoja así que obsérvenlo como que cada decisión que toma respecto al fuego es como matarlo más a ustedes les gustaba hacer esto amigos y ahora no pueden hacerlo ya no pueden hacerlo les gustaba atraer items y hacer cosas cosas medias truchas bueno ahora tampoco lo van a hacer y así y ahora es un ahora un dolor de cabeza hacer un cambio de item porque tenis que meter una cuestión del celular y si no tenis que registrarte blablabla no sé es como que es como que ¿saben qué cabrón? no queremos seguir con esto solo compro en juego claro no queremos que juegue en nuestro juego es mi punto tengo que hacerlo es una basura de acuerdo nos pongamos de nos pongamos de está de acuerdo con el abuelo no se compre salado amigo abuelito basura ok basura es basura es basura basura ok a ver vamos a responder alguna de las preguntas dejen las preguntas que no tienen que ver con barb y eso dicen GALAXIO LISEN MASCARA TULA AGUANTE AL SUBAL BABY 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 MÁSCARA BABY dicen HARDLIFE 3 serían suicidio a menos que sea un juego perfecto no les llegarían un montón de puteadas pero en realidad la empresa seguiría yo creo que va a ser va a ser como el como se llama este juego el Duke Nukem Forever Duke Nukem Forever sí que en sí no es un mal juego pero después de todo el tiempo que pasó ya era como un juego atrasado para su época una cosa así claro que se vayan a trabajar en Audi Dock se imaginan The Last of Us con esos tipos trabajando ahí no no tiene sentido el último Estados Unidos ¿qué? que foda meme un meme malo está bien está pre paréntesis para la gente que se nos está uniendo y no sabe qué está pasando nosotros tampoco estamos haciendo transmisión en conjunto con los amigos de Universo Valve de Galaxia Blizzard y Universo Valve están haciendo los dos equipos están haciendo stream a la vez en sus canales estamos hablando de las noticias de ambas marcas en ambos streams así que espero que lo disfruten en todo caso va ganando por lejos Universo Valve Universo Valve tiene 36 personas Galaxia Blizzard solamente 11 oh my tipo amigo vengan aquí de Blizzard les voy a dar visitos personales ya dicen ¿qué clase de paladins dice este? el paladins falso el falso profeta dicen ¿en dónde pescan mejor los comentarios? estoy leyéndolo en ambos lados personas muy tiguitas ¿por qué no recuerda la paladina en español? el guionista de TF2 va a escribir la película de Overwatch ¿qué tal? de hecho no me extrañaría que gente de los guionistas de Valve termine trabajando en Blizzard para cuestionar este Overwatch como se está gigantando es posible claro que Overwatch tiene como un un misticismo por decirlo así una forma de hacerlo que es distinta a lo liviano que es TF2 en TF2 todos son idiotas ¿TF2 es liviano? si en cuanto a términos de la historia si es súper oscure la historia de TF2 amigo pero todo todo es tomado para el bebé ojo todo es idiota no yo no yo no yo no estoy de acuerdo de la historia del sniper la historia del sniper es superman pero los papás lo odiaban ¿y los papás? ¿verdad? son de Nueva Zelanda conmigo ya pues por eso y es como superman pero australiano de Nueva Zelanda es como sí po oye pero cabrón igual cagamos con los cómics básicamente porque quien escribía todas las tallas se fue de mal me imagino que entonces están completamente escritos pero ya porque de hecho falta el último nomás falta uno entonces lo están dibujando aún así yo no sé qué cree está haciendo el dibujante que se demora tanto pero está en barb time obviamente obviamente lo tienen trabajando jalándose la macaca claro lo tienen lo tienen en Steam en el soporte claro la wea mala mira estoy en dos streams la wea ya estoy leyendo la wea ooooh como decían que sería por doble genial ¿qué se fue? anual equipo rojo Universal Team Blue Galaxia a ver ¿ves? monos chinos bueno la gente que está comentando las streams son las mismas ¿no? no es que no es que no es que no no genial hay gente de dos universos distintas cuando ya dicen ¿algún motivo para que estén hablando de Valby jugando TF2 en un stream de Galaxia Blizzard con Overwatch en el título eso fue lo que expliqué en delante ya lo explicamos no Piero no estoy interesado en el labo del banco en este momento si no ganamos views ganemos en dislikes también puede ser son pesados y de hecho se fue una persona de de Galaxia en este minuto estamos mostrando la 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 pantallita la pantallita de Galaxia con el chat de Galaxia así que oye pero seguimos jugando TF2 si pero podemos poner la imagen ¿por qué podemos? ¿por qué no? vamos a terminar de jugar TF2 Alfredo Grinch manda saluditos y dice que pronto va a volver y también pregunta por qué están jugando TF3 con el título de Overwatch ya lo explicamos bien voy a seguir con las noticias de Val porque aún quedan si quedan poquitos ya quedan un poquito Vicky la semana pasada un grupo de el grupo de jugadores de Fortress que ganaron los Axi canjearon por decir su premio y los llevaron de viaje a la Oficial de Seattle se descubrió el con cuál se suelta con la L el 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 gran stalker y amiguito de Valve News Network descubrió que había un servidor muy especial donde todos estos locos los ganadores de los Axi los empleados de Valve estuvieron metidos dentro de un mapa que supuestamente era Thunder Mountain pero era privado tenía muy poco ping entonces todos cacharon de como que ah están jugando un mapa nuevo efectivamente a uno de los equipos que estuvieron jugando en Valve se le escapó se le cayó el casete se la rojó los hijos y dijo que efectivamente estaban jugando el nuevo mapa jungla lo estaban probando lo estaban testeando por lo cual esto indica es muy probable ojalá pronto ojalá pronto no cae el cycle update del Pyro no tenemos idea si eso va a ser verdad o no pero el hecho de que ya estén haciendo las pruebas finales con gente con feedback ya directo de los jugadores no necesariamente con pruebas internas quiere decir que ya deberíamos estar un poco más cerca a lo que va a ser update del Pyro que va a traer este mapa de jungla y también obviamente confirmaron que efectivamente los sonidos de jungla que había en el vinilo de la palabra sonora de Team Fortress 2 fueron puestos ahí intencionalmente para que la gente descubriera si son efectivamente sonidos que van a escuchar en ese mapa de jungla oye esto hay un rumor que ya está en la comunidad y que está tomando cada vez más peso de que podría ser que el último update que se venga o sea que el update del Pyro que probablemente vaya combinado con el del Heavy porque de ahí acá sacan dos va a ser bastante difícil y con el de jungla y que probablemente esto sea el último update grande que reciba el juego porque se está yendo toda la gente de Valve van a terminar el último número del cómic no sé si va a ser el último porque igual tienen en mente que este año se cumplen de años de juego algo van a hacer es que podría ser la forma de cerrarlo pero por lo que tengo entendido hasta ahora lo que se está diciendo Nassbambaline es que este efectivamente va a ser el Dicen que va a ser el update más grande de importe de la fecha lo cual recordemos de que los últimos updates más grandes que ha tenido en el juego fueron el de Uber cuando jugó su Streetplay y de ahí en adelante creo que fue el el Mamba Submachine Mamba Submachine y después vino el Lovanguar el Lovanguar de hecho fue el último update grande que tuvo el juego decente decente me refiero a la escala con harto contenido cosas así ahora supuestamente ahora vendría el nuevo update del Pyro que vendría a ser supuestamente el supuestamente 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 claro el parche más grande en la historia de Fortress 2 a la fecha lo cual no sé si será muy cierto con todo lo que ha pasado pero bueno ese es el humor que anda dando porque igual recuerden de que supuestamente este update va a venir también con un corto eso fue confirmado por la gente de Valve va a haber un corto animado junto con este update de la jungla de Jungle of the Pyro así que no va a estar corto de contenido en ese caso también recuerden que también va a incluir un nuevo sistema de de misiones también así que vamos a ver cómo se es que por ejemplo es que por ejemplo yo lo veo así en el sentido comercial es como obvio que ya ellos mismos se dirán que TF2 cumple un ciclo porque hicieron un experimento y después no lo llevaron a cabo o sea sacaron como dos cuestiones de contrato y después no sacaron más pero contrato salieron netamente SSGO es como mantener la comunidad activa en juganda y aparte por lo que tengo entendido por eso mismo va a haber un nuevo sistema de misiones porque aplicar el mismo sistema SSGO en Team Fortress no funcionó no funcionó creo que hizo mucha mucha plata pero yo creo que dentro de la comunidad puede que no les haya gustado tanto el tema de las misiones seguramente que son muy fáciles en contraste en cambio son más difíciles ni que requerir bastantes horas de juego y la de TF era fácil hacer puntos con un arma o X mapa así que creo que dentro de la primera probablemente no convenció mucho aunque solamente hizo alto dinero no es que no haya producido no es que haya producido poca plata simplemente como que la comunidad no fue ni fun ni fa es que por ejemplo yo aparte de lo de los contratos veo como cuestiones que están completamente donadas como lo de Special Delivery Robot Destruction que todavía no sale de la beta no sale de la beta eso todavía las cajas las cajas te acuerdas que tenían una numeración y esa numeración importaba y que por ejemplo nunca salieron las cajas creo 60 70 80 90 y un día salió la 100 y la 100 no era importante y suponen que todas las que terminaban en eran múltiplos de 10 eran importantes po no me acuerdo de esta historia es que después sacaron es que las cajas de los múltiplos de 10 eran súper caras en el mercado pero después sacaron una que cagaron todo bajaron el precio porque era muy común encontrar ese item y como que lo bueno es decir ah ya hasta una mierda además que agregaron tantos tantas cosas sobre todo en el man vs machine las partes esas robóticas esa fue una estupidez yo creo parece el strange fire o era otra cosa que no era strange fire era otra cosa y también sacaron las colecciones que venían con como 50 rarezas y al final era como que todo da lo mismo creo que hicieron tantos tantos experimentos con el juego que la larga se terminó diluyendo entonces yo cacho que ellos deben sentir que ya el juego cumplió su propósito y que hay que darle como un broche de oro una forma de cerrar y va a quedar ahí para que la comunidad lo juegue la comunidad siga disfrutándolo pero a menos que que se yo que de un día para otro digan cabros salió el nuevo team fortress con un nuevo motor gráfico es muy poco probable que que la franquicia siga y si lo hacen o sea si lo hacen bacapos pero pero lo veo muy muy poco probable porque no o sea se le ve tan poco interés en el juego a lo mejor yo yo como se llama hablo desde la ignorancia pero y en una de esas llevan no sé cuánto tiempo trabajando en hacer una cuestión muy muy bacán con el juego pero no se ve no se ve ese interés bueno se dijeron que había como siete personas trabajando en TF2 lo cual en términos de una empresa de desarrollo de videojuegos es poco que son indie po migo no mentira no son es como decir que mojang es indie po migo de hecho es balcorporation po migo una corporación amigo es una corporación ya esa cuestión de que ay que no tenemos crefe pero si una corporación tiene corporios game es un corpóreo oh te imaginais hay puros corpóreos de game adentro seria divertido así como bailando como pikachu no como el doctor simi jajaja dicen landon pierla 1 que opinas de landon pierla 2 que es muy peca Bueno, la gente de Galaxia Es como desmotivada, ya nos está comentando Sí, cabro, ¿vamos a jugar Overwatch? Pues se nos quedan noticias Antes de pasar a los Overwatch Yo necesito que Everton Nos diga si pasara con la escena de Counter Strike No, no creo que Fue un patch de Counter Strike esta semana Y que además de activar Otro modo de juego semanal Que es el experto de armas Que comprende, es una partida competitiva No rankeada En que tú compras un arma y ya no la puedes Volver a comprar, vas a tener que jugar Con las demás armas del juego Entre las novedades del patch Podemos encontrarnos con cambios con respecto A la interfaz de usuario Con respecto a Panorámica Explicación Panorámica es actualmente la interfaz Que ocupa Dota 2 De Source 2, por lo que parece que ya se rumorean De que Counter Strike World Offensive Próximamente Tenga una nueva interfaz de usuario Y también un nuevo motor gráfico Bueno, lo que se rumoreaba de cuando va a salir en China el juego Ese es el punto ¿Va a estar cochino? No, porque van a aportar el juego Malo tu meme Entonces la idea era eso Buena cabrón, el de YouTube Y eso ha sido como la única novedad de Counter Strike Ah, Dota Llegan ¿Cuántos? ¿13 millones? ¿14 millones? Van por los 14 ya Para los 14 y todavía no está el modo multiplayer ¿Modo campaña? ¿Modo campaña? Se supone que esta semana iba a ser Se supone que en algún momento Esta semana debería salir Pero hasta el día de hoy no para una persona Como lo dijimos nosotros Va a salir más rato Porque siempre pasa No me sorprendía que salga más rato De hecho O más rato me refiero a mañana Yo pensaba que salga mañana Porque se actualiza la semana Mañana de todas las cosas Mañana es No, como los martes Ah, sí, o menos ¿Qué es el compendio? Sí Ah, y la vida O sea, oscariol Son de acosición ¿Y un poco de entrepoder misterioso Que acá es que hacemos streaming De universo Valve Eh, salían update de Type 4 3 En Dota Por favor ¡Sí, me acuerdo de eso! Claro, esos eran los buenos tiempos Cuando ahora sí Comenzamos a hacer los streams A la gente que no cache Desde entonces Hace muchos años Hace muchos años atrás Y claro, cuando empezamos Partimos recién con los streams Esta cosa Cada vez que hacíamos un stream Había parche de informe Era como ¡Puta la wea! Nos cagaban toda la pauta Y nos cagaban todo el show Y había que hacer todo de nuevo Era horrible Pero éramos Éramos como la cámara Y de hecho Cuando Cuando seamos No te preocupes Todavía De hecho Maras todavía Cuando seamos el desplazador También nos pasaba lo mismo De que Tía Teníamos el list Que se va a lanzar Lo vamos a lanzar Ahora Y salió parche Era buenos tiempos Era lo mejor Claro Hay team fortes actualizados Todas las semanas Esa era la diferencia Ahora ya vale Verga Pero bueno Es por el paso del tiempo Es el final de eso Cumplió su objetivo en su momento Bueno Hay hartas promesas Incumplidas Pero ya es otro Pero piénselo Cuando ya se vuelvan viejo Podrán darle sus ítems A su hijo Venderlo Y de Oh La voy a vintage Toma este pixel Hijo O nieto No Llega como 3 años Cuando salió esta wea Y empecé a jugar Y vos Estáis comenzando Hijo Los ahorros de mi vida Overwatch va a estar viejo Estamos cercanos Amigo Capito Voy a venderla Wea Millonario ¿Y qué pasaría si Valve liberara el código de TF2 y la gente lo mantuviera como pasó con Doom? ¿Va a hacer un Hard Life Deathmatch? Yo creo que eso podría pasar pero yo creo que en 2 años más No ahora No yo creo que en 20 años más En 8 En 20 años más posiblemente Valve libere los códigos de Hard Life del 1 Todavía venden el juego Es el punto ¿Para que la gente haga los mods? ¿Para que haga mods? ¿Y TF2 cuando ya deje de generar plata? Wea Yo creo que deberían hacer free to play el Counter Strike 1.6 Wea Igual wea Es la mejor idea que pueden hacer No sé Wea Yo creo que sería lo mejor Wea Si quieren revitalizar la mark Quieren que más gente llegue Y hagan cagá la plataforma Y también si quieren evitar la breedería que tienen 1.6 Porque hay que admitirlo En Chile Son muy pocos los que pagan por el 1.6 Y en el mundo es cero Wea Aún hay siempre jodan los Steam Y es como me impresiona Por eso Por eso wea Pásense Hagan el modelo free to play wea Y mantienen Igual que Team Fortress No igual que Dota No sé Que tengáis ítems Es que yo cacho que quieren mantener Vainilla entre comillas El juego El 1.6 Que ya no está Aparte que ya Ya se demoran en trabajar en En Counter Strike Y en el offensive Entonces Entonces que tener otro equipo trabajando en En Counter Strike normal Eso Eso yo cacho que es mucho esfuerzo para Valve Es probable que sea así De hecho no me sorprendería A ver Listen Hablen de Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon Eso pasa más rato cabrón Ya vamos a hablar de eso Sigan las chiquillas Igual quieren hablar de eso Calma Calma Si yo no vamos a hablar de eso ¿Quieres fanquilar? Vamos Ya cabros Se acaba inmediatamente el stream de Oye oye Pero no comentaron sobre el nuevo Soundcrank O sea el Soundcrank oficial de Dota Salió en vinito ¿En serio? No ni idea No bueno el de Dota pues amiga es el de Dota Salió en Dota Salió en Dota De giros Sigo acá te voy a jugar Es de Dota Es de Dota Ah salió en Dota Manda el link para comprarlo al tiro Voy saliendo a comprar el tiro El Soundtrack Ah en vinilo costaba 34 dólares Oh que caro El Soundtrack en vinilo es de Dota Dota 2 El de giros es gratis Pero en vinilo no creo Ya vamos a hablar de eso Dame tres vinilos de Dota Que giro No no existe nada Mira donde lo voy a poner Me voy a poner de vinilo No caro Era el de Dota U jujue Sound si era Ok como digo me acabo de entrar Manda el link Porque como digo me acabo de entrar de esto Pero no tenía idea Ayer hicieron dos suites La cuenta oficial de Dota Uno era vinilo de Dota Y el segundo era como la promoción Al vinilo de Team Fortress Yo estoy jugando vinil, Dota 2 Y lo único que encuentro son figuras de vinilo No estáis mintiendo, Caro O probablemente vaya a pasar eso Pero lo anunciaron antes de tiempo Que al menos probable Lo cual no nos sorprendería Que pase con Val Link Eh, ya veo Oh, sí, sí, es un video soundtrack Ah, viste No le creo, no te creo Hermano, a 14,98, 15 dólares para CD Y 37,99 Casi, rompí algo Hay noticias, hay noticias Dice, Valve Studios Dota 2 de Oficial Soundtrack Y de hecho está en la tienda de Amazon Para venderse en audio a 15 dólares Audio CD, perdón, a 15 dólares Y en vinilo a 37,99 Pero insisto, ¿dónde vas a poner eso? Ah, no, pero la gente hipster lo va a tener de colección Tiene una torna mesa Como toda persona normal que tiene en su casa Claro Ah, lo divertido es que, o sea, va a estar en... ¿cómo se llama? En... En... No, 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 va a estar en Spotify Ah, porque el... ¿Tratate de Inforte? Sí, tratate de Inforte Seyer te lo envié Igual no hay más información al respecto Se supone que... No, es solamente esto Es muy raro que haya borrado los tweets ¿Por qué todavía no? Me acuerdo que Patala me he enviado los tweets Además que se les filtró Ya, vamos a jugar, ¿no? Ya Debo decir que el arte del CD me gusta mucho Se ve en la raja Ya, muy bonito Y ahora nos cambiamos Para la gente que pregunte Trae 18 canciones El disco en total Y trae Muchas canciones originales De los trailers Y de la... Y de los juegos en sí O de el trailer Porque no hay más Eh... Yo no sé El trailer Y también viene con diferentes Estadas de batalla Desde 2014 al 2016 ¿Y viene con Gorlopat F2? No Es probable que venga con algún objeto Desbloqueable para otra Creo que eso no lo han dicho todavía Pero es probable que se venga uno Recordemos que Compraré el vinilo y el CD Porque normalmente no tengo Otro en la mesa para escucharlo Pero... Muy hipster Oye, pero si podía escuchar música en la micro Entonces va a una mesa No sé No es lo mismo Bueno, eh... ¿Van a jugar Overwatch? Ya Y ahora nos cambiamos a... ¿Dónde? A... Galaxia Perdón Ahora tenemos Galaxia Blizzard Pasamos al programa de Galaxia Blizzard Pero seguimos en ambos canales amigos Así que no se vayan Oye, oye, oye Y empezó a llegar más gente en ambos lados Lo primero más importante Hay que hablar del concurso Sí, concurso Tío Tinker ¿Qué va a ser? ¿Entonces voy a volver a apostar Para que la gente sepa que hay concurso Sí O sea, Tío Tinker En asociación con Galaxia Blizzard Tesoros de Tinker Town Y creo que Ruski, no me acuerdo el nombre del tipo No, pero voy a buscar inmediatamente Sí, Ruski Está regalando una edición coleccionista De Overwatch, ¿qué tienen que hacer? Ir a la página Tío Tinker Darle like Al post que tiene Compartir Y darle like a todas las páginas que están ahí Y estarán participando por una edición Coleccionista de Overwatch ¿Qué viene con? Muchas cosas coleccionistas ¿Tienen que buscarlo como Tío Tinker en Facebook? Sí, en Facebook ¿Llega luego O empezamos al tiro A jugar? ¿Quiénes faltan? ¿Va a llegar el meme eso? ¿No? 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 ¿Por qué mañana? Porque mañana comienza el evento No, mañana no comienza el evento de... Pero da lo mismo Si tenía aquí ahora el estándar Mañana tenés doble Suma de noble más estándar ¿Por qué no molesta jugar dos veces el mismo juego? O sea, está alegando porque mañana tiene doble Hoy día tiene normal O sea, no cacha que la suma de normal más doble Es más que lo que doble No, no es doble periodo del meme si es por si acaso No, no es doble periodo del meme si es por si acaso Wink Wink Pagarle con like Te mande el pack No, en el futuro cabros vamos a... Teco Para fanpage Porque si tiene alguna propuesta interesante para el diseño de banners y esas cosas Yo cacho que los cabros lo van a recibir bien Cabros, en el futuro vamos a tener polera así que vamos... Esperen Esperen el super diseño que estamos haciendo Contemplada Vamos a tener poleritas Esas poleras van a salir en balltime Hemos decidido que somos lo suficientemente populares dentro de un nicho para vender poleras Claro Tienes ansias Overau... 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 No... Overau... 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 Es un escuñado Ya entró el agua, ¿no? Le mando un besito a Redfall que está de santo Besito a Redfall Aaaaah... Y me la buena También... Te asomo el que quiero ir a mi lado, así que el amo también Aaaaah... Qué suerte, la gente que tiene santo Está bajando algo Para la gente que no entendió breve resumen, vayan, busquen en Facebook la página Tío... La tienda del Tío Tinker Tesoros de Tinker Town Eso... 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 A menos que yo cante de manera tan espectacular que fuera un anime que a la gente le va a gustar, no, la gente lo haría, lo tomaría para la burla nomás, así que no ¿No es positivo? ¿No es positivo de entregar un poco de humor? No Eh, ya No Eh, Overwatch, Overwatch, lo escribí así, es una copia de Team Fortress 2 Si, es verdad, vamos a unir a su pal Si, pero según el lore, según el lore, la influencia de Overwatch que tuvo es Team Fortress Classic No, no, pero ya dijeron que Team Fortress 2 Nadie se acuerda de Doom, que triste Pero que tiene que quedar lo mismo, pu Nadie se acuerda de Wunfelstein Es como decir que todo es copia de Zelda, puh, puh Nadie se acuerda de Mario que asaltaba de ese verdecito Nadie se acuerda de Doom ¿Qué entonces, por qué dicen que la referencia de Doom, puh, no? No, pues el Battlefield, o... ¿Cómo se llama esto? ¿A los hacks? A los hacks No, pues el Skull of Duty No podemos buscar hasta que no entre el abuelo Y el abuelo se ha demorado eternamente en abril No, si no es tan fácil Ya, vamos a ver qué mierda me salió acá Pura mierda, perfecto Nada nuevo ¿Cuándo se acaba el aniversario? El próximo martes, 12 Dicen, yo pensaba que la influencia era en LOL Dicen, Demox es una copia de Cupcake Overwatch en sí es como el TF2 y LOL Ah, ya, es como Overwatch es como si el TF2 y el LOL hubieran tenido un hijo feo y mongólico Perdón, ese es Palladins, chiquillos ¿Ese es Battleborn, amigo? ¿Por qué se juega? ¿Haremos Battleborn? Yo creo que vamos a jugar Battleborn ¿Póximamente se viene? ¿No estamos en la pasta? ¿Día Láctea? ¿2K? No sé, ni quién se lo hace Dicen, eh... ¿Cuándo? ¿Canta las cosas? ¿Pasan solo porque sí? No puedo cantar mientras hay gente en la casa ¿Canta qué? ¿Canta qué? Hay una canción que sale en mi video de Digimon ¿Cuál? El Overwatch es Plagio de Pac-Man Porque se puede jugar Eh... ¿Puedo entrar a jugar con ustedes? Eh... Rando, por el play Ah, ya, ok Y lamentablemente tenemos full party, amigos Así que... ¿Pueden entrar a jugar? Ya llegó el abuelo ¡Ponele play! ¡Ponele play! Ya dicen... ¿Por qué hay en League of Legends si es bueno el juego? Faltó el Kappa al final No creo que diamos el juego Yo creo que diamos la comunidad basura No, el juego es malo también Yo odio todo Así que no ¡Ja, ja, ja! Ya, eh... Ya, eh... Antes de hablar de la E3 que nos están preguntando tenemos noticias en Overwatch ¿Qué? La noticia principal es que a partir de mañana a las 8 de la noche hora chilena empieza el fin de semana de experiencia doble O sea, quiere decir que todas las fuentes de hecho es más que el doble porque resulta de que desde el sábado perdón, desde mañana hasta el lunes a las 8 de la noche todas las fuentes de puntaje para experiencia al final de la partida son duplicados por tanto, por ejemplo por matar personajes o por minutos jugados todo se te calcula el doble pero eso también cuenta los bonos por ejemplo por grupo si tú juegas con un grupo te multiplica la cantidad de experiencia por 25% una cosa así lo cual en este caso creo que va a ser en un 50% porque es el doble de ese 25 por lo cual en realidad vas a ganar mucha más experiencia que el doble Pero igual vas a ganar el doble porque uno cuando juega siempre suma eso en total y son por lo general como entre 3.000 o 4.000 puntos de experiencia así que vas teniendo 8.000 puntos Es que yo estuve sacando la cuenta y creo que va a ser más que el doble al final pero siempre y cuando estés en grupo por ejemplo Claro si no estás en el grupo va a ser efectivamente el doble solamente lo que sí no es el doble son los 1.500 puntos de experiencia por la primera victoria del día Entonces vas cargando como 8.000 Claro Igual interesante porque queda ya pocos días para el evento y esta es una forma para farmear cajitas Exacto es efectivamente porque entendieron que la gente se estaba quejando mucho de que eran demasiados ítems para farmear y que no los iban a sacar a alcanzar a sacar todos incluso jugando jugando todos los días de una manera razonable por lo menos Entonces esta es la manera de ayudar a que la gente pueda sacar algunos ítems más Lo único que yo creo que puede ser complicado es que esto va a ser una va a ser un poco caótico en el matchmaking porque por ejemplo una persona que se haya comprado el juego recién va a ganar muchos muchos niveles durante 5 días por lo cual una persona con mucho menos con la mitad del tiempo jugando o incluso menos va a llegar a que se yo al nivel 20 al nivel 30 muy rápido y eso va a hacer que por ejemplo esa persona esa persona que está en nivel 30 va a estar jugando con otros que están en nivel 30 que tienen más experiencia yo pienso que debiese ser lanzado como fin de semana gratis y la experiencia doble como lo hace Battlefield porque así trae los jugadores o el haber aumentado la velocidad de la experiencia y aparte dar cajas por mitad de nivel o algo así no sé claro o sea si compran tenemos cajitas eso ya lo hicieron a lo que voy a decir por ejemplo una forma en vez de aumentar la experiencia es qué se yo dar cajas por la mitad del nivel entonces la gente sigue manteniendo los niveles a la misma velocidad de juego o sea tus horas jugadas son consistentes con el nivel de experiencia que tienes por decirlo así pero obtienes más cajas que ese ese es el objetivo de la práctica en cambio acá eso el darle más experiencia a ciertos jugadores que jueguen durante estos cinco días desordena un poco ese concepto de que tus horas jugadas son más o menos equivalentes al nivel que tienes no sé si me explico bien no tanto porque estoy jugando y no entiendo nada lo voy a preguntar en el chat si entiende lo que estoy diciendo yo lo que les puedo explicar al menos es que el evento de doble experiencia parte este jueves a las 8 pm en Chile y finaliza el próximo a las 8 pm ¿a qué hora? en tu teambook ¿tú amigo? no sé amigo tiene que buscar la zona de la lea pero el evento parte este jueves a las 8 pm en Chile y va a durar hasta el martes 13 de junio a las 159 am o sea hasta el lunes por la noche van a poder tener doble experiencia en sus partidas hecho ¿un poco más bichito? sobre sobre esto no de hecho lo que quería comentar era sobre que esta cosa del doble los doble puntos de experiencia claramente se ve como la respuesta de Blizzard a todas estas quejas que había al respecto que el sistema de cajas estaba malo y había gente que podía obtener lo que quería entonces como que esto no es como la solución permanente pero se nota que esta fue como la solución más inmediata que el equipo de Blizzard para decir para que la gente se calme un poquito vamos a hacer un fin de semana donde la gente pueda sacar el doble de cajas en medio de un evento igual esta clase de cosas son experimentos porque obviamente el juego lleva su primer año y van a haber muchos cambios en cómo se hacen las cosas por ejemplo cuando salió el primer evento que era Summer Games las cajas solamente obtenibles con plata y no con créditos solo comprándolas y ah no perdón los ítems eran solamente obtenibles ya sea comprándolos está comprando las cajas o como se llama o por un nivel pero por ejemplo tú no podías canjearlas por créditos la solución para ellos porque la idea es que no se llene de los ítems exclusivos porque son exclusivos fue el hacer de que los créditos o sea que se puedan cargar por créditos pero que sean mucho más caros esa fue la solución entonces de ahí en adelante ningún otro evento fue como el de Summer Games en cuanto a la dificultad para obtener los ítems también fueron muchos menos para ver la respuesta de la gente me imagino todo ha sido un proceso de tira y afloja de vamos a probar de probar y error de todo eso sigue claro porque el modelo de negocio si bien se parece al de otros juegos que tiene Blizzard es técnicamente nuevo no hay ninguno que sea exactamente como este el de Heroes es muy bueno a mi me gustaría que implementaran el sistema de Heroes en Overwatch de hecho podría ser tener un ítem que te aumenta la experiencia también te podría hacer claro un steampack eso se robaron a Paradis si seguro se robaron todo de Paradis no es una técnica conocida en varios juegos gratuitos pero claro a mi me encantaría que se ganase avancemos creo falta una 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 no hay torreta he murido ¿sabes que falta? una Zarya para que me tire la ulti bueno si todos los ponen juntos si ya alguien debería cambiar su Zarya eh bueno yo soy el que le de la cambien si claro no cuidado cuidado cabrón voy a cambiarme un puro bueno autismo tipo de autismo uuuh no me voto me voto me voto me voto me voto todo punto a ver hay más noticias respecto a lo que respecto a lo que eh está pasando con Blizzard eh ya recuerden que ya estando el evento aniversario de Blizzard a diferencia del Nexus Challenge que fue anteriormente en esta ocasión no necesitan estar jugando con amigos simplemente basta con que jueguen partidas en solitario en diversos modos de juego puede ser cualquiera menos obviamente jugando contra pueden jugar contra bots con más gente en modo cooperativo pueden hacer ya desde ahí para arriba pueden jugar una partida diaria para tener una una caja de loot diaria durante la evolución del evento y también una vez que ganen tres partidas van a poder obtener bueno no que ganen que jueguen tres partidas lo que esto es tu jugar no es ganar la vez que jueguen tres partidas van a poder obtener los tres objetos de aniversario como les dijimos la semana pasada hecho ¿no te diriste ya? claro tenemos que ir todos juntitos estamos viviendo muy separados bueno a ver que que se han todo robado estos días esa máquina de fax es una guaflera con un teléfono pegado su chiste de los simpson a ver dicen ojo solo fanarse de galaxia dicen no sé de qué están hablando bueno hay harta gente haciendo comentarios que por algo dicen es que es molesto que me bloqueen bueno si te bloquean es por algo a ver overwatch es una copia de contra porque en ambos juegos tienes que matar a los malos jajajajaja go fast tiene sentido tiene sentido make sense to me claro o entremos juntos ¿no? pues entramos juntos lo hacemos ¿no? cuando estemos al frente de la cuestión yo activo la ultima y entremos entre pero no se muere y Belton y se murió en otro 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 ya fuera de ya estamos en tema libre ya chiquillos todo lo que sea fuera de de Blizzard y Valve en temas similares ya ya sabía la noticia de que el lunes Battleborn finalmente después de un año de agonía por fin ha muerto finalmente asumió un fracaso y lo hicieron free to play exactamente no no hicieron free to play sorry free trial free trial free trial claro de hecho Randy Pitchford estuvo peleando bastante de eso la semana con las experiencias en Twitter de que no no es free to play es un modo gratuito tienes que ver la diferencia entre cada es free to play todos los modos multiplayer se pueden jugar absolutamente gratis en Battleborn ahora al igual que como se fuera en MOVA van a haber 6 personajes en la rotación semanal de los 30 que hay van a ir rotando entre todos por semana y el modo cooperativo y el modo de historia eso todavía hay que comprarlo hay que comprar licencia del juego para poder acceder a ellos pero hay que avanzar y también comprando la licencia del juego también obtienes acceso a todos los personajes ¿quién es adentro? yo solamente voy a probarlo según Kribe me dijo lo descargó cuesta cuesta pesa 22 GB la aplicación así que está disponible en Steam si quieren probarlo debería poder correr para que el problema se les ocurre paladins o les ocurre overwatch no debería tener ningún problema en jugar ponderborn entonces ahora en Steam hay 3 juegos muertos de este mismo estilo hay teleporter hay 3 competencias ahora ¿cuál de las 3 más muertas? ¿cuál de las 3 paladins no está tan muerto? bueno sí paladins lo juega mucha gente pero es porque es gratis ¿no? es como el LOL en el caso de LOL el caso de LOL es diferente de Valentino en el caso de LOL más que nada la gente juega porque sus amigos están jugando a vida entonces como no quieren sentirse fuera del grupito terminan atastándose al LOL y te digo por experiencia esa es la gran mayoría de personas que juegan LOL muchos no llegaban a los juegos por gusto porque fuera gratuito fue básicamente porque mi amigo jugaba LOL y me invitó a jugar y para hacer un día social por internet va a ser vía social online con mi amigo que ese es el punto grueso que juega con League of Players pero bueno no estoy acuera aquí dicen que Roadhog es una copia en River and Random porque todavía están gorditos ¿se los jalan? no y jala igual es lo que dicen puta escuchamos caleta con tamare si pero si están todos muertos ¿cómo van? se nos quedan en este segundo ya ya vamos ahora o nunca en одно si el cup sube que no salte ahhh yeah !! vamo borre manda bien magrilo no es muy pretis que они la está та la moi y no ay 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 Y ahí morimos ¡MITANSEE, ESTOY SOLO! Morí No, bueno, si no se puede decir con la Mei A ver, dicen, soy una pala para enterrar a Battleborn Ah, dicen, voy por una pala para enterrar a Battleborn Si, eso en serio Ya, ahora hablemos de lo... nos quedan hartas cosas que la gente estaba preguntando Así que... Pokémon, pasemos a Pokémon, por favor Ok Bien, breve resumen, este martes a las 10 de la mañana Se hizo un breve Pokémon directo de Nintendo Donde se anunciaron 3 juegos que ya hayamos jugado ¡Woo! Bueno, mientras esto en resquitea De fondo, se anunciaron 3 juegos nuevos de Pokémon Que son juegos que ya hemos jugado, pero con relanzamientos Con Pokémon Tournament Deluxe para Nintendo Switch Con Pokémon UltraZoon UltraZoon, Ultra Moon Para 3DS ¡Ultraman! Ultraman, si ¡La charcheta! Ultraman Y las versiones de consola virtual originales de Pokémon Gold y Silver O sea, ¿por qué no le pusieron simplemente... Moon 2 y... 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 de率gust no me dijeron nada, bueno jugamos en la siguiente en random, siempre pensando en sus compañeros pero si hasta me convertí en mercy para curarlos el toform que dice overwatch es una copia de femme mortal kombat porque mortal kombat tuvo niñas mero의 mortal kombat ah si si tu pero este es un seropu y tu siber ninjas primero ahhh aaaa todo caso bueno chiquillas la gente queria comentar yo sinceramente dejen de robar hermano yo sinceramente me decepcione porque yo me decepcione personalmente porque son juegos que ya hemos visto que ya hemos jugado es como nada nuevo bajo el sol de nintendo, oh que raro osea puede ser una continuación de si, puede ser una continuación claro, lo de ultra luna y ultra sol aunque creo que son nombres ridículos aunque creo que son nombres ridículos, pero me interesa este hecho de que sea en el mismo universo pero con una historia alterna, es como muy cuatico bueno, todos los juegos de pokemon son del mismo universo claro, son todos del mismo universo, pero es una realidad alterna, una volada no creo que sea una realidad alta, según entiendo es según entiendo es, osea, no se este juego en particular no será la continuación simplemente con otros protagonistas, como fue black and white 2 por eso digo, debe ser como algo así, pero con pokemon luna y con... en el... claro, en la región esa información la desconozco, pero claro, por lo que yo tengo entendido y en la comunicación que se lo de nintendo es lo que estaba mencionando, de que supuestamente era en la misma región pero, eh, con fiaconas que no habían aparecido en un juego original con una historia completamente diferente creo que son los mismos personajes, pero claro, son con personajes completamente... no, eso no lo sé no, eso no lo sé eso, eso no lo sé, eso no lo sé lo único que sé es que tú eres diferente a mi me quedé por atrás, cuidado arriba es que por ejemplo en... es que por ejemplo en... los dos... como se llama... el protagonista... los protagonistas son otros, no son los del 1 pero... pero... como eventos posteriores al... a la historia anterior y... son en la misma región obviamente y salí volando duro... un tipo duro de matar dos pero esto... esto es un robo máximo porque el mismo juego con... con unas cuantas... un niño cambio no más un Pokémon es nuevo no, no, no yo creo que es una historia nueva pero... no sé... en Black and White 2 agregaron nuevos Pokémon se agregaron... agregaron otras cosas y es la misma región pero tiene otras cosas igual así que... si es que van a cobrar precio completo por un... por estos juegos que son revisiones... claro... tienen que ponerle más contenido como bueno... claro... obvio... no es vender el mismo juego... como Capcom por ejemplo... como Crapcom... no es exactamente el mismo juego... obviamente sí... es más fácil de hacer que... que hacer un juego... desde cero... pero... pero no es... no es llegar y... y vender la misma cosa... así que no... no ya lo han hecho así que no... yo no... no tengo una opinión negativa al respecto... Ultra Valve y Ultra Blizzard... jajajaja... claro... ustedes están cargando de eso... y nosotros estamos en el mismo stream... por favor... que voy... tenemos el mismo stream dos veces... y ustedes no se quejan de eso... si? no tengo gafas... es lo mismo... yo lo que quería comentar al respecto... es que... también... cambiando los juegos... que... lo de Pokémon Tournament... me parece... curioso... pero esperable... cuando hayamos visto... que Nintendo va a seguir aplicando esta... bueno... esto ya con esto se confirma... que Nintendo va a seguir... con su estrategia... con su estrategia de... seguir relanzando... juegos de la Wii U... para que encuentren nueva vida en la Switch... lo cual le parece bien... con Mario Kart... con excelente resultado... y creo que... va a ser también resultados positivos... para Pokémon Tournament Dx... eh... eh... me gusta que tenga personajes nuevos... creo que eso es importante... para... para justificar el precio... que quizás le vayan a poner en el juego... pero es que personajes nuevos tiene... o sea... Pokémon... son cinco personajes nuevos... pero no es ninguno que yo conozca... son todos... son todos de las generaciones actuales... no... 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 en el trailer aparece la... la evolución... el... pajarrago... si... si... hay... hay un... Pokémon... que es de Pokémon Sonamol... el de... el de... el de... el... el starter... el pájaro de... de hierba... ¿qué se llama? ¿el... el... 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 la tercera... la tercera evolución... o sea... la tercera... ah... ok 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 ok... es el básico... a mí... sinceramente a mí... lo único que me desagradó de... del anuncio de... de Pokémon... de... es que... es que... es la forma en la que vendieron el trailer... en el sentido de que... el... el mensaje... ese... ese mismo mensaje... exactamente ese mismo mensaje que quería demostrar en el trailer... de que... oye... podemos jugar en cualquier parte... ese debió haber sido el mensaje de un... de... de... Pokémon Stars... para mí... es como que... eh... podemos hacer... esta misma campaña de marketing... y la podemos hacer por un juego de la guía principal de Pokémon... onda... tú llevas tu Switch para todos lados... puedes hacer para tu 3DS... y puedes combatir con otros entrenadores... en cualquier lado donde quieras... yo pensé que... también que iban a portear directamente... ya... Pokémon a... 3D... a... Switch... a Switch... no sé... todos pensaban eso... de hecho... todos... juraban de que el martes... iban a anunciar eso... iban a ser Pokémon Stars... que sea el nombre que supuestamente... iba a tener el... el port... eh... ah... y sobre eso también... es importante mencionar de que... durante un... breve momento... en el sitio de Pokémon... de Pokémon Company... eh... en el sitio de mesa... donde... estaban los juegos... eh... por un... por un breve rato... le sacaron... la casaron a sacar... imagen... pero por un breve rato... salió una versión de Nintendo Switch... de Ultra Moon y Ultra Sun... por anunciar... y después lo borraron... así que... eso... está alimentando eso... en los rumores... de que... probablemente... eh... si hay una versión... para... para Switch... eh... aquí... Carlos Alvarado dice... nooo... varios de los personajes nuevos... habían salido... a la versión de Arcade... de Pokken... ah... claro... será una versión de Arcade... pero nunca será una versión de Wii U... es convencible... eh... 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 pero... bueno... yo... sinceramente como digo... yo esperaba... un Pokémon Stars... en cuanto a una lástima... de que Nintendo... no queda... bañales sin plata... pero bueno... soy a la decisión de ello... si no quieren... el plata... Nintendo siendo Nintendo... porque hay que hacerle... eh... igual... igual... yo iba a comprar... el Ultramoon... o el Ultrasan... en realidad... es... ultra... ultra 64... ultra 64... ultra 64... me gusta... eh... como se llama... algo nos habían preguntado... sobre el E3... hay algo de lo que hablar... que empieza la última semana... no? que esperamos... que esperan del E3... creo que en... en el... fanpage de Universo... deje el... este año... jajaja... ah claro... I want to believe... jajaja... por favor... denme información de algo... jajaja... no... esa buena va a salir cagando... bueno... yo... yo voy... por esta cuestión de... Battlefront... Battlefront... en que sentido? a... a... ah... podría salir un Battlefront 2... si... si... no... pero ya van a sacar el gameplay... algo así... ah... si... si... va a haber gameplay... de hecho... creo que va a haber un stream... no se con quien... un... un youtuber... que dieron... casi como... ese youtuber... va a ser... como el gran... estreno del gameplay... de... 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 de Battlefront... de Battlefront... de Battlefront... mmm... yo... debo ir brevemente al baño... y ya... cuento mis cosas del E3... ok... yo del E3... no... no... no espero nada... o sea... yo encuentro la entretenidad... las noticias y todo eso... pero... como cámara es lo mismo porque... yo no tengo plata... jajaja... pobreza... eeeeh... pero no se, no se que esperar es que en serio, el hecho de no estar dispuesto a comprar nada porque no puedo hace que al mismo tiempo me sorprenderán pero es que no venen cosas, si en el E3 no ven, no anuncian solamente no, 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 pero son cosas que a la larga van a salir a la venta, ese punto ah, pero por comprar plata amigo el asunto es que no tengo plata al tiro a la venta no, pero, de hecho en parte eso me molesta, el hecho de que te anuncie un juego que puede que no salga entre años igual es penca de hecho me pasa mucho de que, y no se si le pasara al resto, de que anuncia cosas del E3 y para el momento en que salen, es como, ay recién sale esta cosa el juego de Kojima Kojima, si, es de Kojima no hay nada es que eso me molesta un poco el juego, osea, te generan hype para un momento en el que después ya desapareció el hype dejan que el hype muera y que el juego ya no tenga las mismas expectativas que ya tenía antes son pocas las compañías que te dicen ya, este año se lanzaba no, sino que es como estamos trabajando en esto y eso es muy frustrante yo, la verdad yo creo que voy a ver solo un poco la comparación de Ubisoft con respecto a South Park que ya hay fecha el lanzamiento pero quiero ver un nuevo trailer y algo de gameplay y voy a ver la conferencia de Sony porque si bien es cierto, anuncia el juego pero lo lanzan 3 años después y se presentan algo la que no veré y la de Microsoft porque no me interesa nada deporte esa es la de EA pero voy a ver un poco Battlefront en el caso la de Xbox siempre son como de deporte si entonces si yo no la vería y la de Nintendo voy a ver si es más mala que la anterior no sé que más que más podríamos hablar el bicho tenía estas cosas que decir alguien quiere decir algo más del E3 espero Muela el Muela se fue no sé en qué rato ¿Patata? ¿Nada? no sé porque me pregunto y hablamos siempre lo mismo y aquí yo presento al inicio del stream como a como a 10 personas y hablamos 4 así que no sé a ver si había alguna noticia dicen ¿qué esperan de Quake Champions? está bastante bueno no no tenía idea de eso existencia así que ¿está hoy en beta vuestra? o está bien cerrado no está bien abierto mmm ya ganamos eh y ganamos MVP meme obviamente el abuelito el abuelo a ver a ver a ver jajaja igual fue con el in con el de Quake joder ah bueno ahí mató a alguien por su cuenta bueno es ellos a ver dicen a ver no sé que decías tú dicen lo único que espero del E3 sea menos marica que la del 2016 marica y pero por qué lo dicen dice que es marica porque se subieron al carro de la compasión por lo único ocurrido en la masacre de Orlando eso no es ser marica es sostener algo de de como se llama es sostener simplemente empatía empatía yo tengo entendido que las maricas son lo que dicen a los motogueros según South Park jajaja maricas ya dicen eh Final Fantasy 7 Remake y Kingdom Hearts 3 ¿eres tú? ¿eres tú? o sea M3 también ah verdad ese es otro juego que anunciaron que no ha salido y lo anunciaron hace como 3 años es como el Metroid jajaja Dicen God of War y T-L-O-U-2 no sé The Last of Us The Legend of Uelva The Legend of Uelva sí Dicen a ver dicen Tessy Dwight es el único Pokémon nuevo que agregaron el resto ya estaban en los arcades ah ya ok Poklucha tiene que salir en el Pokémon en todo el X sí o sí maldita sea pero si ya estaba en el Pokémon anterior cuando anuncian ahí que dicen igual ya anuncian el juego de random para la Switch es un juego de reviews como sería divertido este será el primer E3 de Nintendo sin Satoru Iwata fue hace un año nomás no el año pasado creo que no estaba ¿quién es Iwata? tiene a mi abuelo tiene a mi abuelo que era presidente de Nintendo presidente de la Wii U Wii U ese mismo ah ese era tan bueno porque se murió dicen a ver dicen a ver dicen ¿verán lo de la ¿verán la nueva película de Pokémon? no o sea yo no estoy interesado en las películas como hace 20 años que no veo una película de Pokémon es que no soy seguidor de la serie de anime a veces tienen cosas entretenida que se yo pero yo me querí la última película de Pokémon fue hace Galeta y fue la de Latios y Latias donde Latios o Latias no me acuerdo se volvió a mujer y le da un besito a Ash y era gay ¿what? no me acuerdo y fue Poképhilia bueno ehhh Poképhilia ¿existe eso? sí es que lamentablemente sí sí están los Diglet ok ehhh podemos seguir otras preguntas en el chat sorry Oh, shit. Seguí capturando. ¿Podemos decir que en Heroes Overstone va a haber un nuevo héroe o ya está? En el PTR. ¿Está en el PTR? El monito supuestamente es como un robotito. No, el nuevo héroe... ¿Está él? Ah, de Heroes Overstone. No me acuerdo el nombre. Era para Overwatch. Esa cuestión que me estaba confundiendo. ¿Mono Chico? No sé, eso es como fake. Me tinca que es fake. No sé, es falso. O sea, la información... Sí, la mayoría de la gente está haciendo videos y blogs de pseudo prensa con novedades y noticias. O un supuesto leak que en realidad son todos falsos. Porque en el nuevo mapa de... Bueno. En el mapa de... ¿Cómo se llama? De la luna. Horizon Lunar Race. Sale que faltan dos simios. Uno es Winston y el otro es... Camon. Camon. Camon, creo que es el nombre. Camon. Y entonces todos asumen que como uno era un gorila, probablemente el otro es un chimpancé. Aunque perfectamente podría ser un gran butano u otra cosa. Y que probablemente no sea un tanque por el que sería demasiado igual a Winston. Así que lo que más vale sea sea o de ataque o support. Tendría sentido que sea support porque es el que sobrevivió a la masacre en la que se mataron todos los monos. El segundo es un gran butano. El segundo es un gran butano. Así que... Esa es como la cosa pero... Pero... Sabemos que lo más probable es... Que el siguiente héroe sea... Pegado Doomfist primero. Y después recién ahí entremos en eso. Aunque podría ser el chimpancé... El chimpancé llegó a Numbani. En una cápsula de escape. Y se robó el guante Doomfist. Es el labio que se están lanzando. ¡Oh! ¡Oh, my! Ah, podría ser un... ¿Dumpfist? Recupera el guante Claro, podría ser ¡Oh, qué mierda! Y que solamente se lo están atribuyendo a Dumpfist porque asumen que es su culpa Podría ser Pero... El personaje que todo el mundo está esperando Pero dejen de morir cabros, por favor ¡No lo puedo curar si se mueren! ¿No podéis curar la muerte? ¡No! Yo no, es un Merci Bueno, ya... El asunto es que todos esperan a Dumpfist, pero sería chistoso que la historia vaya avanzando y se vayan agregando más y más héroes y sigan sin salir Dumpfist ¿Podría ser como el learning gag del update que todo el mundo espera y que no es el que sale? Está lleno de torreta ahí atrás, eh? Sí, imposible puchar, cabrón Voy a cambiar a Mono Ya, vamos a... Vamos a poder viajar Yo solo quería comentarte que también estoy en la disyuntiva No sé, sinceramente, que espera de la etre Cada año o cada vez que se haga suerte del podcast así, con predicciones o cosas así Ah, espera, espera, espera Dumpfist Dumpfist No, no me sorprendería Pero cada vez que pasa eso es como que... Nunca les chutea cosas y te hacía despedida falsa Por eso ya no lo hago Sinceramente hace mucho aprendí a no ser una víctima del hype He aprendido a ser muy mesurado con eso De hecho, igual me gusta Me gusta también sorprenderme También para mí, lo que trabajo también es complicadísimo Spoolearme de estas cosas Porque te llega info todo el lado y me dice lo que querés querer todos los días aunque queráis evadir spoiler, estáis cagado porque es el trabajo Pero, como digo, yo no tengo como expectativas No tengo como expectativas así Ehm Grandes paletres, simplemente que me sorprenda No voy a estar así como visto loco porque algo anuncio, no ¿Qué pasó? Nada, me mataron A mí también me mataron Doomfist sería el Half-Life 3 de Blizzard No va a ser nivel todavía Todavía no, vamos a ir Tiempo y poco tiempo Pero definitivamente creo que no sé si lo estaban comentando antes porque escuché que cuando llegué estaba hablando con Doomfist Yo creo que Doomfist me van a anunciar alguna conferencia, yo estoy seguro de que en la conferencia de Microsoft del domingo es probable que hay algún anuncio respecto de Doomfist O sea, puede ser, aunque puede puede ser como lo que yo decía es que podría ser el chiste recurrente de que todavía esperan a Doomfist y siga sin salir que salgan 3, 4 o hasta 5 héroes y siga sin salir Doomfist Y sigamos teniendo Y sigamos teniendo el test de Terly Cruz Deseando con que es Doomfist y en una de esas no es Doomfist, sino que el perro de Doomfist o algo de Doomfist Claro Oye Blizzard va a presentar N3 ¿Quién? Blizzard Blizzard, pregúntame Blizzard no Blizzard por lo general no... Por eso digo si Blizzard suelta algo va a hacer dentro de alguna de las conferencias de Microsoft o de Sony En la Blizzcon Claro, porque exactamente, porque en general todos sus anuncios lo resenan para la Blizzcon Ellos tienen su propia plataforma y lugar donde hacerlo entonces no les preocupa Como que para ellos les da lo mismo si es que se anuncio o no entonces ese es el punto Ahora como mencionabas TheOzoonKid tiene un muy buen punto Yo lo que tengo más esperanza para ver que más va a ser para la Switch No tiene nada Es que eso voy Seamos honestos Si bien hasta ahora había habido como un juego grande por mes y para fin de año se viene Mario Odyssey siento que falta un poco más de apoyo de empresas grandes Sí, es bacán tener un montón de indies en la Switch pero siento que falta un poco más de juegos con mayor impacto ahí y no creo que se revele por completo el elenco de Mario vs. Cap como en Infinity para la E3 pero si van a asustar las personas definitivamente pero bueno no sé si habéis visto los rubores hace un poco que de que recién un día salieron de hecho más rubores se murió el bicho se murió el bicho se murió el bicho una agüita así que eso también es algo importante definir a definir a ver a ver que dice la gente en los dos chats porque todavía tenemos gente en los dos chats sí gente todos tenemos frío amigos todos tenemos frío tenemos los dos sí gente que se unió recién a universo de Valve dice que estamos jugando Overwatch es porque estamos haciendo una stream simultánea con Galaxia Blizzard porque había pocas noticias de Valve entonces nos dio para hacerlo como episodio doble y de hecho había pocas noticias de Blizzard también entonces así que claro nos sirvió para juntar todos los mismos pasos exacto porque era muy muy poquito eeeeh a ver dicen no Juan Spectre ¿por qué diría eso si no yo no soy blanco? eeeeh ¿le harías revivo la historia de un videojuego? ya lo hice eh estoy igual que ah ya eso ya lo lo leímos Manus el Doomfist de universo Valve random si lo mueves sería bacano estoy leyendo los comentarios Fuergen tiene que leerlos pero es la chucha hay que defender el punto po weón pero si pa' que dan Tryhards si estamos esta weón si estamos conversando estos de Fondor mames y mañana le doy culiado Tryhards por la conche hola amigo ¿cómo está? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Una vela a tonpo, güey Bueno Oye, en todo caso Aquí está el preropo, güey La de mi y la Corina están durmiendo encima No, no, vamos a hablar de la culpa confederaciones A menos que, qué sé yo, cuando ya sea No sé, ahí puede que comentemos algo ¿Por qué no nos interesa? Eh, dicen Por la menos a mí Es probable que comentemos los resultados de Chile, en serio Ya, dice Domson Kike, dice Quiero ver qué van a tener para Switch Y un buen roster para Marvel vs Capcom Infinite Que incluya a Frank West Ojalá Frank West, amigo, es el protagonista de Dead Rising Una vez pensé que era Adam West Eh, digan algo sobre los Red Dead Redemption O qué opinan de que lanzaran StarCraft gratis Eh, no es que sea lo que acabaría, sería amigo Perdón ¿Quién era Frank West? Es que justo me hablaron Frank West, el protagonista del primer Dead Rising Ah, ok, ok Y si entiendo que Dead Rising Que es una franquicia bastante Claro, lo que dice Juana, que Ignacio Falta que es, falta que es, falta que es Falta la, es un remasterizado, vaya el juego que aún no tiene fecha Pero debería salir unos meses posterior a L3 Eh, lo de Red Dead Redemption Dudo que, dudo que pase algo en L3 Sobre eso, dudo que Que RDR2 Tiene alguna mención, algo así Creo que Octar se quedó bastante callado al respecto De hecho, hoy ya saben que juego, este juego estoy esperando Ahora que me acuerde Y que sería bonito que saliera Eh, Pokknight, Dead Redemption 3 Hoy sí, de hecho Sí, y que tuviera Nazaria de BetterFeed Y que fuera, y que fuera cooperativo De hecho Siempre se ha hablado del Siempre se ha hablado del multiplayer De, o sea, que podría tener multiplayer el juego Que es como obvio Porque estás jugando póker, pero solo Es que, bueno, siempre ha sido el chiste De hecho, eh De hecho, Max dice Estás jugando póker, póker virtual solo Jajaja Él no tiene amigos, claramente Jajaja, pero Pase la broma Perfectamente se podría hacer, es que al final El juego es los diálogos, los personajes Y, si, de hecho Si, de hecho, la misma gente de Delta Le ha dicho de que no tienen planeado Si es que siguen sacando más Pokknight La idea no sería sacar multiplayer Porque la idea es la experiencia Del jugador con los personajes Y sienten que si ponen Multijugador, esa experiencia se perdería En parte sí, pero Los dos jugadores O los tres o los cuatro jugadores Que se yo Y no tendría sentido Para eso juegas Un poco verlo online en otro lado Claro Pero... Igual tener como una opción Para ocupar los avatares Creo que sería interesante Pero bueno, o sea Refriría de infraestructura El juego Sería más caro Obviamente Claro, y aparte Lo que sí yo creo que La gente de TeguilTeguil Ha perdido un posible nicho de mercado Bastante atractivo ahí Porque ellos podrían haber sacado un juego De ese estilo todos los años Y de hecho Cambias el roster Y listo Tienes siempre un Un nuevo grupo de personajes Que hacen locuras juntos De hecho En su momento La gente hablaba de De la posibilidad De hacer uno especial de TF2 Que fueran Que fueran los nueve personajes Los nueve personajes De TF2 Lotándose Se podría hacer una cuestión Promocional Con otras empresas Bueno, de hecho Era con franquicias Que no tenían nada que ver Con videojuegos En la anterior Se podría, qué sé yo Tomar personajes de Blizzard Pero si tenía de Borderlands No tenía No tenía No tenía de Borderlands Pero ellos trabajan en Telltale Tuvo un juego de Borderlands Hace poco Si La pre secuela Que es como El Poker Knight Fue lo que derivo En Tales from Borderlands Ah, de hecho Podrían ocupar Rocket Raccoon Ahora Si, pues de Garden of the Galaxy Si, sería bacán De hecho Originalmente La idea era tener Un personaje De The Walking Dead Pero sintieron Que iba a ser demasiado Deprimente Así que no No lo metían Che que ahora tienen ese juego Y de hecho Que están Con descuento ahora Si, yo de hecho Me compré La tercera temporada De The Walking Dead Ahora Porque me gusta bastante La El videojuego La franquicia del juego Es que la serie No lo pesco mucho Pero el juego Es muy bueno Aquí pregunta Armando y Quito Que piensan del God of War Lo que se ha mostrado que creen que Que trae Ah, pucha Y es un hecho De que van a mostrar más God of War En la conferencia Del lunes De Sony Eso es un hecho De Sony De Sony De Sony De Sony El juego es que se viene Es un reboot Tengo entendido Que es una precuela Amigo Es que Eso es lo que No se ha definido todavía Esos memes Es verdad Yo lo que tengo entendido Es que tiene pinta de precuela Pero otra gente dice Que tiene pinta de reboot Porque recuerda que vamos a ver La relación entre Kratos y su hijo Es que podría ser una precuela Que tenga errores de contra Si Es típico Precuela No puede ser Puede ser De hecho Pero eso todavía no se define todavía Entonces nadie tiene idea De Spawndear la micro Por así decirlo Igual como se llaman A veces me da la ataga Cuando salen esas No porque esté mal hecho Sino por lo contrario De que por ejemplo Salió Tomb Raider Y es un juego muy muy bonito Muy bien hecho Pero es una precuela A todos los otros juegos de Tomb Raider Entonces si tú quieres jugar la cuestión Como en orden de historia Vas a jugar ese juego BACAN Y después jugar ahí La cuestión pixelada Del año 90 y algo Y bueno las tititas de triángulo De pirámide Tienen en mente Que la nueva generación De Lara Croft Es un reboot O es una Ah ya No es precuela No es precuela Es un reboot completo Cuando realizaron la saga entera Con el Tomb Raider De Lara nueva Ah ok Ya es un reboot Exacto Entonces se supone que va a ir avanzando Como en ciertos eventos clave Pero en la práctica Eh Va a haber una historia nueva Con Lara adulta Exacto Ya ok Exactito Vienen por arriba Vienen por arriba Ya Yo me voy por Merta Así que Nos vemos a todos Despídete del stream porfa Bien Así que Espero que Sigan disfrutando de este Steam doble particular Y Recuerden suscribirse a Universo Baku Galaxia Blizzard Y a sus redes sociales Y recuerden Hay noticias Muy lejanas Que se vienen pronto Bueno Como lejanas y se vienen pronto Pero bueno Ya Hace funcionar la presa Está bien Ya ok Eh Dicen ¿Y alguien se acuerda del Pokémon GO? No No Ya no juego En realidad Le va bastante bien Lo que necesita eso sí Es sacar más actualizaciones Eh Que sean como relevantes Cada cierto tiempo Para que así El juego no se muera Pero Pero pasado el Pero pasado ¿Cómo se llama? El hype inicial Tiene una Fanbase Por decirlo así Una base de jugadores Relativamente fuerte O sea No es mala Lo que pasa es que La cantidad De ni una wea No hay ni una wea Para innovar en el juego En este minuto Entonces como que Se vuelve repetitivo Pero Pokémon nuevos Le quedan montones Eh Han agregado Montones de De cosas Todavía Pero claro Necesitan hacer algo Que mantenga el juego Relevante de aquí A los próximos Cuatro o cinco meses Eh Pero en general En términos económicos A Niantic le ha ido Muy bien con el juego O sea Muchos dicen Noticias como Eh Pokémon GO Perdió el 80% De sus jugadores Pero Y cuál es el número Que quedó Es impresionante La cantidad De gente Que juega Pokémon GO Lo que pasa es que Era como un fenómeno mundial Cuando salió recién Pero el Pero el juego Sigue Estando Estable Hay harta gente Que lo juega Si de hecho Pero está bastante Fome Esa es la verdad Está más vivo Que TF2 De hecho está más vivo Que TF2 Eso es lo triste Estás echando Estoy haciendo Eh Y Fire Emblem Me han jugado No 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 lo corre No es compatible Está muy malo Eh Acá Maras pregunta Es cierto eso de que Scorpio será la última consola por parte de Microsoft Lo dudo mucho No creo Yo te diría con seguridad que no No es la última pero te digo el tiro Para la conferencia del domingo Scorpio va a ser el foco principal De hecho Hoy día se anunció ya de por sí De que no va a haber nada Nada de HoloLens Esos lentes de realidad aumentada No va a haber nada de esta nueva vez Nada, nada Imaginen que todo el foco sea Scorpio Y te puedo asegurar de que Eh Como ese va a ser el foco También van a decir así como De fondo van a decir También pueden jugar este juego de Scorpio en la Xbox One Porque recuerda que esa es la mentalidad que van a hacer con la nueva generación de consolas Eh Los juegos que puedan Los juegos de Scorpio se puedan Se sacan también en una versión para Xbox One y viceversa Pura como que hagamos así Así que te he abierto el tiro Ese va a ser el enfoque de la conferencia de Microsoft este domingo Como que miren todos estos juegos bacanes que tenemos para Scorpio Pero igual van a poder jugar los sensores de Focumán Me vi Como que no van a obligarte a dar el salto generacional Eh Acá Ignacio En el chat en el Soval A Ignacio le has preguntado sobre Cuphead Eh Cuphead se ve buenísimo Yo lo jugué en la 3 del 2015 Ah Ah Cuphead Cuphead Que iba a salir ahora en agosto Luego se regresó Definitivamente Así que nadie tiene idea de que va a ser con Cuphead Ojalá que nos den una actualización Y ojalá que se vea este año Porque ese juego se ve hermoso Y Realmente espero que salga como está Porque como está, está bien Pero que salga como está A que se cancele Eh ¿Qué más dice? Eh Yo debo decir que el Subyamero Ron Está subolorado Es mucho mejor de lo que parece ¿El Mero Ron? Sí, de hecho un Mero Ron me gusta bastante Eh Ahora lo reinstale el Subyamero Ron Eh Y Me ha gustado bastante Hay que comprarlo, es lo que no me gusta Igual la gente se lo toma La gente se lo toma muy a huevo Porque dice que es muy fácil, ¿cachai? Entrete Este juego es muy casual Tiene su grado de dificultad Eso es lo más interesante Es un negocio genérico porque saltais como el Mario No sé, no me gusta Jajaja O sea, obviamente una copia del Mario 1 A ver, leyendo preguntas Dicen Eso murió Bueno, sigue gente jugando Pero su momento ya pasó El momento de Pokémon GO Ya pasó No Eh Basta con que hagan algo Relativamente llamativo Y va a haber mucha gente jugando De nuevo Va a tener batallas entre personas Mis células muertas están más vias que TF2 Chaaaaa Dicen Yo se creen con GO hasta que consiga mejor Eh Celular Dicen Revioro, ya intentaste canalizar tu geek en la espalda Ah, no están Eh, verdad que Leandro Cuñas que veo Secuela con errores de continuidad Mmm Dragon Ball Super Eh Dragon Ball Super no tiene errores de continuidad O sea Es que De acuerdo La gente sigue enojada por las nuevas Saiyajin Por eso dice que Alguien se Yo conozco a alguien que se compró un celular solo para jugar Pokémon GO Eso pasa A ver Imagínate Imagínate Ya no jueves Ya, voy a mostrar Yo voy a mostrar Fanart Te tenemos a ver Sale el streaming Yeeeeey Me equivoque Ahí está Eso igual es Panca Haber gastado toda esa plata Y seguir pagando por algo que ya no jugáis Jajajajajaja Ah, es como pedir un préstamo para comprar el gorro de TF2 Una cosa así ¡Qué lindo! Claro, algo así Por Redfall, que volvió al papel, yo pensé que no iba a volver al papel Se nos dibujó como personajes de nosotros South Park, sí ¿Por qué tiene como un teletubie? Mira, tiene como una novela que... Es la antena, weón Es la antena de Dinky Winky Eeeeh, escribe Yo soy Kenny, weón Ah, no, Kenny es el... El Redfall Porque muere... Ah, ahí está, la referencia, muere en todos los capítulos Claro Ya, dicen, ¿cuál es su Pokémon favorito? Eeeeh, hablas de juego o criatura Lo que he hecho es que se refiere al Pokémon mismo O sea, lo... Porque a mí, mi juego favorito es el Pokémon Redleaf De King Boy Advance No puede ser Redleaf porque las hojas no son verdes Pero en Redfire, Redfire Digo, las hojas no son rojas Redfire Redfire Es lo mejor que pudieron hacer Adivina... Adivina quién te va a robar la 3DF Ufff... Yopo Soy el negre mierda Pero ya tienes una Tienes dos Tengo dos Tengo dos Oye, pero necesito... ¿Puedo tener que conversar contigo? Mmm, vaya, vaya ¿Cuál es la consola favorita de los negros? La DS La DS Ufff... Por favor, no nos pongamos racistas, gracias Es racista bajo y racista arriba Ok Ahí mandaron un... Este mandó el... El Piero Para que lo vean ¿Voy un poco Magic Arjamba, amigos? Tengo el Cholomota nivel 10 Dicen... ¿Cuándo están limpiándose el chocolate caliente? Oh, qué buen... Qué buen... Fanart Qué buen fanart Pero... Dicen... Revisen mi fanart Ahí está Está puesto Ahí está revisado Ahí le pusimos el visto Cuánta verdad, amigo Tampoco nada de esperanza queda La Civil World ¡Esperanza! ¡Actualizaciones! Eh... Tiene muy bien Oh, está muy bueno Y aparte fue como el... Es como el... Fanart... El fanart... Ideal para este stream doble De hecho Por eso la hizo, po Ah, bueno... ¿La hizo ahora? Sí That's the joke, Mike No, podría haberla tenido lista de antes, po Porque el viaje al futuro, por eso Bueno... Pero eso está bien Me gusta, me gusta Muy bien, chiquillos Está muy bacán Sí, está bonito Necesito su creatividad y su... Y su creatividad Y su creatividad Dice... Des-es-bles-ar Eh... Dice... Sí, volveré el papel Es lo que me gusta Pero igual dibujo en tablet Dice Redfall ¿Te gusta este otro? Dice... El de... El de... El de bicho me refiero Dice... ¿Qué jugarán en el Universal? No se burlan definitivamente No se burlan definitivamente O maten a TF2 Eh... Tenemos más juegos Como Dota... Dota... Y Dota... Y Dota... Y Dota... Y Dota 2 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 Tenemos Portal... Tenemos ricochet todavía Dice... 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 Claro, eso es verdad Ya cabros, nos vamos Ya cabros, muchas gracias por habernos acompañado Oye, oye... ¿Sabes algo triste? Que... El Robot Enrichment... De... De Portal 2... Está desactivado desde hace como 2 años No puedes comprar siquiera los guarditos para... 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 Ah, sí... Está cerrado hace rato Sin un... ¿Nunca más lo volvieron a abrir? Igual que el... La tienda Manco Online Que duró menos de un año No... Duro más... Duro más... Un año y medio No, duró como 3 años No, si yo compré galeta por ahí... No, pero Valentín tiene razón Porque supuestamente La habían bajado temporalmente Para hacer un par de arreglos Y nunca volvió Nunca arreglaron El arreglo Es que no... No había arreglo No había arreglo No había arreglo Qué triste Pero bueno Y lo... Lo que puedo decir al respecto Al... Algo que puedo decir al respecto, cabros ¿Puedo compartir este meme con ustedes, amigos? Y le pongo en el... Overwatch va a llegar primero al espacio que... Tf2 ¿Qué? Eh... ¿Cómo va al espacio? Oficialmente Ah, claro, porque... Load Destruction no... Nunca lo sacaron ¿Todavía no sale de la beta? Ah, pero... ¿Dófana? Ah... Ah... No alcanzó a llegar... Si se cayó en el camino Jajaja... Jajaja... Para no ser beside me Me pregunto para cuando la segunda parte de Mortal Kombat No por ahora, pero pronto 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 como dice Valve pronto TUN TUN Valentin time Cuando salga, dejarle el tren Valentin time Reviven time El chiste bueno Qué? Estoy riendo Mírale el equipo Me encanta Aplauso Clava! Que buen meme Random, ¿podrías leerlo con tu voz, por favor? Eh, ya veo Silencio, silencio, silencio Espera, vea, vea, vea Dame un segundo Ya lo vi, está chistoso, dame un segundo Hola, soy el reviver Random y... Señor, no estorben la fila A ver, ya veo Llegó la bros, llegó la bros Hola, soy el reviver Random y... Señor, no estorben la fila Pon el dinero en la bolsa No entiendo Es que me gustan de robar bancos No, supermercados Ah, verdad Ahora me acordé 2230 supermercados Por eso que siempre se demora Ya, eh Va a ingresar alguien en el stream a despedirse Y va a morir, como en todos los capítulos Y esa es la sorpresa, cabros Hola Ya, chao, cabros, que estén bien Pues, chao Es el momento de terminar el stream Gracias por visitarnos en ambos canales Acuérdense de suscribirse a Universo Valve y Galaxia Blizzard El día de hoy estuvieron con nosotros Patata Eh, chao Chao No También estuvo Abuelo Que a pesar Que a pesar de estar doble No comentó nada No Abuelo no comentó nada Pero estuvo transmitiendo Si lo pensé, comenté el doble Así que Claro, claro Muy bien Como caso, te cago, men Te cago Eh, estúpido Eh, estúpido Esa va muy importante el wey, amigo Digo, ustedes están haciendo referencias muy viejas También nos acompañó El señor autor de la bauta Dancefloor Muchas gracias por haber acompañado, chiquillos Un placer A todos A todos los amigos que nos hicieron en el chat de hoy día también Besitos a todos Se les quiere mucho El señor de los malos memes Cada vez más malos Memesis Eh, no me despediré acá Porque esto es Galaxia Yo trabajo con Universo Cabro, cabro Ahí Se me olvidó Que justo que hicimos ahora uno Un crossover Tenemos un fanart crossover De hecho Oh Oh my Pero conmigo Parini, póngalo, por favor Ah, y recordémosle a la gente El concurso Porque hay gente Que se ha metido por el concurso Y después nunca lo Hablamos Cabros Vayan a Busquen tío Tinker En Facebook Vean el post del concurso Para la edición coleccionista de Overwatch Tienen que hacer Compartir la cuestión Comentar algo Poner muchos likes En muchas páginas Estarán participando No entiende los memes Eso es Mortal Kombat, amigo Ah Está buena, está buena Me gusta Chul, ¿Meme cuál es, güey? Por eso no me encuentro, güey Está yo mirando Oye Estuve escuchando Un rato El paro de chanchos Bastante divertido Publicidad gratis Claro Que se lo robaron En la Carolina Oh ¿Es el Redford O la mascota de Iron Maven? Eh, creo que es Eh, sí Yo soy 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 Redford Dí tus últimas palabras Porque estás despedido Lamento y muerto Y muerto De nuevo You're fire Respidieron a Redford Hijos de puta No, ya le hecha Bueno, ahora sí Se ganó el despido De verdad Es una falta de respeto Es una falta de respeto ¿Veis? No tengo que decirlo Tengo hambre, güey Adiós Adiós Y... ¡Cribe nuevo, güey! ¡Cribe nuevo, güey! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cribe nuevo, güey! ¡Eeeeh! ¡Cribe nuevo, güey! ¡Chucha! Antes de cerrar, güey, mañana sale el trailer de No Estoy Loca, la nueva película de Nicolás López ¡Guau! ¡Vamos a verlo! ¡Preparen su diarrea! Chao, cabros Gracias por escuchar y ver esta video No Nos vemos en la próxima oportunidad Nos vemos, cabros, la próxima semana Pero con los streams correspondientes de Man Identity Dual ¡Cribe nuevo, cabros, 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 cabros!